¿Cómo trazar el patrón delantero de una blusa? Para el trazo de patrones necesitas papel, escuadra o regla L, curva, marcadores, calculadora y la lista de medidas del cliente. Cualquier patrón que elabores requiere de un rectángulo base bien alineado. Para hacerlo, no te guíes por las orillas del papel, ya que en ocasiones puede estar mal cortado. Lo mejor es que dibujes con tu escuadra el primer ángulo de 90 grados del que será el rectángulo, dejando un pequeño margen a la orilla del papel. Enseguida calcula el ancho y el largo que tendrá el rectángulo de acuerdo a las medidas del cliente. El ancho del rectángulo se obtiene dividiendo el contorno de busto en cuatro. Para este ejemplo, toma como medida 92 centímetros de contorno de busto y divídela entre cuatro. Al resultado, súmale dos centímetros. El largo del rectángulo lo obtienes del largo del talle de espalda. En este caso, serán 40 centímetros. Con estas dos medidas, puedes completar el rectángulo. Enseguida, traza la altura de cadera. Para este ejemplo, serán 25 centímetros. Alarga el rectángulo con esta medida y une los puntos. Identifica cada una de las líneas con el nombre correspondiente. Para trazar el escote y la bajada de hombro, usa la medida del escote y réstale tres centímetros. El resultado, márcalo desde la línea superior del rectángulo hacia abajo en cada lado y une los puntos para obtener esta nueva línea horizontal. Y en el costado izquierdo, desde el ángulo superior hacia la derecha, marca la medida del escote, pero esta vez, réstale dos centímetros. Hazlo en la línea superior, en la línea que acabas de trazar, y une los puntos para obtener esta pequeña línea vertical. En este ejemplo, considera 21 centímetros para la altura de la axila menos 2. Mide el resultado desde la línea de cintura hacia arriba. Marca y une los puntos para trazar la línea horizontal. También anota el nombre de esta medida. Debes trazar la mitad de la medida del ancho de tórax de tu cliente, que para este caso es de 35 centímetros. Por lo tanto, divide esta medida entre dos. Y el resultado, márcalo del costado izquierdo hacia la derecha, en la línea de la axila y en la línea de bajada de hombro. Une los puntos para trazar la línea vertical. Anota el nombre. Para este ejemplo, toma 12 centímetros para el ancho de hombro. Para obtener esta medida, traza una línea diagonal, que vaya de la parte superior de la línea vertical que hiciste para el escote, hasta tocar el punto superior de la línea de bajada de hombro. Identifica este punto como H. Según la proporción de cada cuerpo, este punto puede quedar antes, coincidir o rebasar la línea de tórax. Para la curva de la sisa, desde la intersección de la línea de ancho de tórax y la línea de axila, en diagonal, marca un punto a una distancia de 2 centímetros y medio, y marca otro punto a la mitad de la altura del ancho de tórax. A mano alzada, une estos puntos empezando por el punto del costado derecho de la línea de la axila, hacia el punto de la diagonal de 2 centímetros y medio. Luego hacia el punto que hiciste a la mitad de la altura de tórax, y por último con tu escuadra, en línea recta, seguir hasta el punto H. Un detalle más para terminar el escote. Coloca también un punto a 2 centímetros y medio, desde el punto donde se une la línea de bajada de hombro y la del escote, en diagonal hacia el ángulo superior izquierdo. Enseguida traza esta curva, también a mano alzada, desde el punto superior del escote, hacia el punto que acabas de marcar, y hasta el punto donde se cruza la línea de la bajada con la del costado izquierdo. En la línea de cintura, marca un punto a 2 centímetros desde el costado derecho hacia la izquierda del patrón para el entalle. En la línea de cadera, debes hacer el cálculo correcto para que la prenda ajuste bien. Para esto, verifica que la línea de cadera mida la cuarta parte del total del contorno de cadera. Enseguida, súmale 2 centímetros para igualar la holgura que dejaste para el busto, y extiende la línea de cadera hasta esta medida. Para finalizar el trazo, con tu escuadra, une el punto del costado derecho de la línea de la axila con el punto del entalle, y con la curva, une desde ese punto hasta el nuevo punto que sacaste en la línea de cadera. Con esto terminas de trazar el patrón delantero para una blusa básica. Para identificarlo, escribe los datos siguientes. Modelo Anota blusa sin mangas y sin pinzas Pieza Delantera Y por último, la fecha en que elaboraste el molde. Estos siguientes Hostos Romano Carina